Entre todos los seres humanos siempre hablamos de que es muy importante tener una buena comunicación y de eso vamos a hablar hoy, cómo comunicarte mejor con los demás en todos los aspectos de la vida. Hola amigos y amigas, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Colombo, soy coach ejecutivo de empresas, de equipos. Soy autor de muchos libros que encontrás en Amazon.com y Conferencista. El tema de la comunicación siempre representa un desafío para todos los seres humanos. A veces porque comunicamos desde nuestro propio universo emocional nos perdemos la oportunidad de ser empáticos con los demás o de llegar más que a la mente al corazón de las personas. Y no son solamente las palabras lo que influyen en esta construcción del proceso de comunicación que se da. La mayoría de las disputas, en general, se dan por un tono de voz equivocado. Esas son las bases de las grandes discusiones que tenemos todos los seres humanos. Y hoy quiero traerte algunos recursos para poder aprender a superarlos y gestionarlos mejor. La primera clave tiene que ver con demostrar interés por el otro. Y básicamente se logra mirando fijamente a la persona, no desviando la vista, asumiendo una posición corporal bastante parecida a la que tiene la otra persona. Esto técnicamente se llama acompasar. Ir al compás de la otra persona para que el otro sienta, perciba, vivencie junto a nosotros nuestro interés genuino por lo que el otro nos está diciendo. Si nosotros estamos mirando para cualquier lado, haciendo como que escuchamos, pero que en realidad estamos simplemente oyendo, la otra persona lo va a sentir. Y por eso es probable que no se abra lo suficiente. El segundo punto tiene que ver con practicar la escucha activa. ¿Qué es esto de la escucha activa? Para que tengas un concepto general, la comunicación no verbal, lo que decimos con los gestos, es más del 90% de nuestra comunicación. Y ahí influyen muchísimas cosas. Como lo que muestro, la mirada, el tono de mi voz. Todos esos aspectos influyen en esto de la escucha activa. Una escucha sin juicios, sin prejuicios, dejando que la otra persona exprese todo lo que siente y todo lo que piensa en cada momento. No interrumpir cuando están hablando. Cuando te están hablando simplemente colocate en una posición que acompase al otro, donde vos le demuestres tu interés, pero simplemente dedicate a escuchar con todo tu enfoque y toda tu atención. Y no interrumpas a la otra persona. Permitile que concluya sus ideas. Si te quedó alguna duda, le podés repreguntar después. Esto es especialmente importante cuando estamos en una diferencia de opinión y no nos ponemos de acuerdo. Entonces una base del respeto es escuchar a la otra persona, no interrumpirla, hacer las preguntas para aclarar e incluso te digo más que podrías traducir alguna de las cosas que la otra persona dijo en tu propio lenguaje para asegurarte de que hayas comprendido y así se lo haces saber. Lo cuarto que te quiero comentar es que entender al otro no necesariamente significa justificar lo que el otro dice. Simplemente lo que voy a hacer es recolectar información de lo que el otro entregue, colocarme empáticamente en el lugar desde el que el otro lo está diciendo, pero no necesariamente adherir si no hace sentido para mí. Esta es una gran confusión que tienen muchas personas donde piensan que el proceso de entender es lo mismo que justificar. No es lo mismo, son cosas diferentes. Yo puedo entenderlo, puedo procesarlo y aún así no estar de acuerdo y no justificar lo que dice el otro. Es una distinción muy importante para mejorar tu comunicación. El quinto punto muy importante es evitar conflictos innecesarios. Si se generan puntos de fricción en la comunicación, no traigas historias del pasado como esos pases de factura que hacemos a veces porque no van a ayudar a resolver el problema que tenemos en el día de hoy. Por eso que te quiero invitar a que cuando estás en puntos de diferencia con las otras personas, enmarques los problemas, los pongas en un contexto para no abarcar todo tipo de puntos. Simplemente ir una y otra vez sobre el mismo punto y volver sobre eso para dejarlo definitivamente resuelto. La última clave tiene que ver con gestionar mejor nuestras emociones, tanto en nosotros como en las otras personas. La gestión de emociones es fundamental y sobre todo cuando nos comunicamos, lo que estamos haciendo es poniendo sobre la mesa nuestras posturas emocionales, además de las ideas sobre las cosas. Entonces, si yo por ejemplo guardo enojo o estoy con rencor por lo que ha hecho la otra persona con la que me estoy comunicando, eso necesariamente va a estar atravesando todo el proceso de comunicación. Lo que voy a hacer en primer lugar para gestionar mejor mis emociones es empezar a quitar todos mis filtros emocionales. Voy a ir sin prejuicios a ese acto de comunicación con la otra persona. Al ir sin filtros y sin prejuicios voy a poder comunicarme más abierta y más honestamente. Esto va a traer como resultado inmediato que yo logre conectar mejor con lo que el otro me quiera decir y también yo poder expresar mucho más claramente sin ningún tipo de colador de por medio todo lo que yo pienso, lo que siento y lo que opino sobre las distintas cosas. Hoy hemos hablado sobre cómo comunicarnos mejor con los demás empezando a cambiar por nosotros mismos. A veces comunicamos tal como somos nosotros y lo que necesitamos hacer cuando hay un otro involucrado es incorporarlo dentro de nuestro modelo de diálogo para poder conversar mejor. El tener conversaciones honestas, directas, eficaces nos va a traer un mejor resultado. No solamente en términos de comunicación sino también en la gestión de las emociones al interactuar con las demás personas. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Mi nombre es Daniel Colombo. Soy coach de empresas, coach ejecutivo de equipos. Soy autor de muchos libros que encontrás en Amazon.com y sobre el tema de hoy te quiero recomendar este que se llama Amate más, vive mejor. Es un libro eminentemente práctico. Está en versión en papel y también como ebook en Amazon.com donde vas a encontrar muchas herramientas más para aprender a conectarte mejor con los demás y lograr resultados increíbles y espectaculares en tu vida. Simplemente con esta herramienta de mejorar la comunicación. Te invito a suscribirte a este canal de YouTube, a conectarnos en las redes sociales que están aquí en la descripción del video y en mi web danielcolombo.com y a dejar tus comentarios aquí abajo, tus preguntas que con mucho gusto voy a estar disponible para responderlas personalizadamente. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.